... Nosotros vamos a trabajar durante toda la semana en esta campaña de prevención y concientización. Ayer estuvimos trabajando en la esquina de 9 de julio de Hipólito Yrigoyen. Hoy estamos trabajando acá. Mañana vamos a estar en el Paseo Rawson con una campaña de concientización e información para la comunidad. El día viernes vamos a volver otra vez al kilómetro cero a trabajar con la campaña de concientización. Y el día sábado, que queríamos también informar a la comunidad, vamos a trabajar en el Parque Hipólito Yrigoyen... ...entre las 18 y las 20 horas a través de un pequeño show musical que se va a montar allá... ...donde también vamos a poder hablar con la gente y donde vamos a hacer los testeos rápidos. Esto mismo que estamos haciendo hoy día acá, con los testeos rápidos, lo vamos a hacer el día sábado. Por eso invitamos a todos aquellos que estén por el parque y se quieran acercar... ...y quieran tal vez sacarse esa duda, bueno, a que se acerquen al puesto sanitario de la municipalidad... ...el día sábado entre las 18 y las 20 horas. Muchas gracias. Doctor, después de tanto tiempo que es, digamos, sobrevino el HIV, ¿no? Este, el tipo de contagio, el cuidado de la gente, ¿se ha ido superando? Ha disminuido con respecto a la cantidad de contagios que había anteriormente. No nos olvidemos que hubo que concientizar mucho a la población con respecto a las medidas de prevención... ...el uso del profiláctico, tratar de ser, controlarse con respecto a las relaciones interpersonales. Pero bueno, la patología sigue estando, entonces nosotros tenemos que seguir trabajando... ...no solamente en la concientización de la prevención, sino también en la concientización de la comunidad... ...para que aquella persona que tenga la patología o que sea portadora, este, no sea estigmatizada... ...no sea discriminada por la sociedad. Esa es una tarea fundamental que desde la salud tenemos que trabajar para ayudar a la gente que tiene VIH. Y que tampoco sea un factor de contagio permanente. Obviamente, por eso es el tema de la educación y la concientización con respecto a las medidas de cuidado. ¿Podemos decir que esta enfermedad es una enfermedad sociocultural? Sí, lógicamente, pero no, esto no distingue estratos sociales. Sabemos que esta es una patología que puede estar presente en cualquiera de los estratos sociales... ...en los altos, en los intermedios y en los más bajos. Está en nosotros como entidades sanitarias tratar de trabajar con toda la sociedad en su conjunto.